Música Renunciaba y se postulaba en la tarjeta de ese partido al candidato que había ganado el proceso Ese proceso que de acuerdo con la ley lo podemos hacer en cualquier momento Hasta que 10 días antes de realizarse la elección No hemos logrado que el CNE permita el acceso de las organizaciones al gran sistema electoral Al menor sistema electoral del mundo para poder realizarlo Eso está obligando a los partidos Desde la semana pasada, hace 10 días pero ya Se había dado comunicaciones a un sector electoral Se le ha dicho que hay que proceder a la sustitución en vista de que no nos permite el sistema acceder Hemos tenido que hacerlo por escrito Tanto, aquí tengo a Vicente que le hizo el nombre de Nuevo Tiempo Como no sé que le hizo el nombre de Primera Justicia No solo tuvieron que hacerlo en varias oportunidades Sino que todavía está en un expediente ratificación de las comunicaciones ya enviadas Y de las renuncias ya presentadas Y el día de hoy, a ver si los rectores entienden Los candidatos están presentando, que no se habían favorecido en la primaria Están presentando sus renuncias ante la Junta de la Ciudad En Falcón está ocurriendo esta mañana, está ocurriendo en Tachira, está ocurriendo en Tachira Y en varios estados, pero menciono eso porque ya pasó, ya le entregaron Tuvieron que igual que sea en el Tachira, es decir, renuncio porque yo voy a apoyar a la candidata ganadora que le hay Sin ningún problema Eso, que debería facilitarlo el CNE, no está ocurriendo Y las rectores están empeñadas en no abrir el proceso de sustitución Esto tiene consecuencias Desde el punto de vista de la información del elector Pero no va estando, y además, porque la ley es clarísima Las sustituciones, en materia de sustituciones El CNE está obligado por la ley, por el artículo 62 A informar a todos los electores y electoras del territorio nacional Cuáles fueron esas sustituciones Y hasta el momento de hoy, eso no se ha hecho El tercer punto, en el tema Tuvimos un problema con cronogramas, problemas con sustituciones Y ahora tenemos el problema con el registro electoral Del registro electoral se generan tres documentos Está en la mesa, en la tabla de los centros de votación Y en la tabla de los miembros de México Con relación a la mesa ¿Cuántos venezolanos estamos enterrados que se redujeron las mesas Y que casi eran 40 mil Saquemos al libertador que son como 3 mil mesas Está reducido solo a 30 mil 274 mesas en el suelo Eso lo ha informado DIVI Le informó un socorro también A alguna de ellas se le ha ocurrido informar a los baños Eso va ocurriendo sin información para los ciudadanos De igual forma, en la tabla de centros de votación Ellas han informado que se eliminaron 76 centros de votación Y que crearon 11 centros de votación como vota en esta sala Le han informado a los electores de esos centros Que ya no van a votar ahí Sino que tienen que votar en otro centro de votación Han hecho una campaña para decirle a los electores En estos estados por lo menos, y en la mayoría ha ocurrido hoy Que tienen que revisarse en la página del CNE para saber dónde vota No lo han hecho Y eso es clave porque en la campaña de Rancón Ellos están obligados a informar cada uno de estos pasos de los electores Obligación de ley No es que le provocó a un ciudadano que le informen Lo obliga la ley de los procesos electorales que ellos tengan que revisar Y lo último que en materia de la tabla de los miembros de los centros Que se destinan por sorteo Tenemos un déficit aburado Hicieron el sorteo Y por arte de magia en este momento faltan 10.000 presidentes de mesa 10.000 primeros miembros 10.000 segundos miembros y 10.000 secretarios No hemos tenido respuesta y son los reclamos que en este momento estamos haciendo al CNE Para ver qué ocurre De repente es parte de la diversa criolla de la rectora No ponemos eso para que entonces los primeros que estén en cola sean los que ocupen los puertos de los miembros Pero hay que decirle al país que seguimos jugando con el CNE Que está empeñado en violentar la norma Y lo más grave es violentar los derechos de los ciudadanos El CNE Ya puso en práctica las famosas ferias electorales Ustedes habrán visto ya por ahí Que ponen la mesita y la noticia Solo queremos hacer un llamado a la electora Esas ferias electorales hay que llamarlas De la información electoral Las vamos a llamar las ferias de la desinformación La ineficiencia y la irresponsabilidad Del Consejo Nacional de Elector En esa feria ¿Qué tipo de información está andando? Entregando estas boletas Te voy a poner un ejemplo Esta es la boleta del Estado de Monagas Aquí al final todos los electores van a ver Los candidatos que presentó la unidad Uno cree que son muchos, no es un solo candidato Porque después de las primarias Porque nosotros elegimos los candidatos por voto popular, directo y secreto de la gente Quedó un solo candidato En el Estado de Monagas queda Guillermo Castro Pero van a ver que en otras tarefas aparecen los nombres de los otros candidatos Que participaron en las primarias Esto que está aquí es lo que las rectoras violando la ley Impidieron que los partidos políticos hicieran Hace más de 10 minutos Esto es lo que ellas no permiten Pregunto ¿Esto es información electoral o desinformación electoral? Si ellos hubiese permitido que se hiciera en el momento Hoy en día las boletas que están circulando por todo el país Tendrían el nombre, en el caso de Monagas, de Guillermo Castro Pero es que no se lo pasa aquí Voy a poner el caso de Guari No es por mi vínculo afectivo, pero duele Igual, tiene el candidato de Guari con Pedro Llorito Pero aparecen todos los candidatos castigados Genera nueva confusión Esta es la confusión que genera Que la tienen los propios O las propias personas funcionarias del CNE Que están en los puntos de información Esta mañana en Yaracuy, me informaban ahorita a nosotros Una persona separó Le dieron la boleta de Yaracuy Y le preguntó, de hecho le dieron, me dije Le dieron como 4, o sea que dice que hay bastante Porque esa cosa es un relijo, siempre produce material Y cuando le entregaron la boleta Le digo, ay, ¿cómo hago yo? Que aquí en Yaracuy no han corregido Y hay 4 candidatos que aparecen en la fila de abajo Y la persona del CNE le digo, ah, no sé No sé qué van a hacer Esa es información electoral No es información electoral Le están informando como dije antes En esa feria a la gente Que todos vamos a tener que revisarnos nuevamente en el registro Para saber dónde votar Que además las mesas ahora no son 600 electores Sino 800 electores por mesa Que cuando usted llegue a su centro En mi caso al Chonsal Va a haber menor número de mesas Por lo tanto yo no voy a votar en la mesa 11 donde siempre he votado Y votando en otro número de mesa ¿A qué juega el CNE con esta feria de desinformación? ¿A qué juegan las rectoras? Algo de siempre A confundir A desinformar Y a generar abstención en los electores ¿Y eso cómo se llama? Violación de derechos humanos Y por eso queremos dejar claro Que todo el equipo de la mesa de la unidad El equipo técnico además que ha estado pendiente de todo Tan pendiente ha estado Que cuando le hacía referencia a ustedes al registro electoral Ellos modificaron el registro Después de convocado el proceso Cosa que la ley no permite Y en la auditoría Fueron los técnicos de la mesa de la unidad Quienes detectaron Que hay 17.000 personas Que ellos sacan del registro electoral Y esto lo digo para que Cada ciudadano esté consciente Que estamos mosca en el CNE Que tenemos capacidad técnica para cada una de esas auditorías Que está todo el mundo montado a 24 horas Viendo a ver cuál es el modo tumbado que inventan las rectoras Y supuestamente Fue el argumento que ellos me dieron Hay una resolución del SAIME Por problemas con la nacionalidad de esas personas Y había que sacarlos Ese reclamo está en este momento Y se dieron cuenta los técnicos en el momento de lo que ocurrió Y yo creo que es una información que es importante que cada ciudadano tenga Para que sepan que estamos ahí 24 horas pendientes De todo lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral Porque hay que tomar las previsiones Para el malandreo tradicional Porque vamos en cada una de las elecciones Pero que en esta oportunidad sepan las rectoras Que estamos montando o documentando el expediente Por violación de derechos humanos Que se está desarrollando en el CNE En este proceso electoral Porque aquí están impidiéndole a cada ciudadano El pleno ejercicio de sus derechos políticos Y el ejercicio de los derechos políticos No se puede hacer No se puede materializar Sin que exista verdadera información Transparencia e igualdad Para cada uno de los lectores que van a participar Y eso en este momento está siendo negado por la forma de actuar El CNE en varios aspectos Y ahorita estamos hablando fundamentalmente en materia de sustitución Ese expediente por violación de derechos humanos Esperemos que después no se queden las rectoras por las sanciones En cualquier país del mundo Todo aquel que viola derechos humanos es sancionado Nosotros vamos a insistir Vamos a insistir Porque el problema Como lo plantean las rectoras Parecerá ser un problema entre el CNE y los partidos Están equivocadísimas El problema es entre el CNE y los ciudadanos Porque es a nosotros a los que nos están violentando el derecho Es a la persona que vive en Camaguancha La que es mi tucuy De Tucupita Donde sea Al que no le están permitiendo que tenga la información oportuna La transparencia de la información Que pueda saber exactamente por quién está votando Y no tenga confusiones como la que está ocurriendo con ellos Esto es de las mayores barbaridades que yo he visto en este proceso Y quiero aclarar Esto que está ocurriendo Porque a las rectoras no les dio la gana Y decidieron violar la red de procesos electorales Porque estas sustituciones Las pueden hacer cualquier partido directamente por el sistema Y como les dije Nos están obligando a que los candidatos Con una forma de presión Además lo estamos haciendo A veces los que responden Se activan el sistema Tengan que ir a cada una de las juntas Por aquí creo que tengo la foto de Juan Requesen Que la mandó esta mañana diciendo Aquí estoy cumpliendo Estoy en la junta Renunciando Y así lo están haciendo todos hoy Para ver si el CNE termina de decidir En materia de sustitución Y esta cosa que hemos venido planteando aquí No es papel de sanimiento Para nada Justamente Lo que queremos transmitir a la gente Es que estamos En la supervisión del proceso Que este proceso No tiene diferencia con los candidatos En el 2015 fuimos con todo en contra Muchos de ustedes que cubrían la zona que lo saben Todo en contra Ah, pero que teníamos Una estructura electoral De más de 200 mil personas Como decía el CNE Que estaba montada En cada una de las mesas No nos faltó testigos Tuvimos todo montado Y funcionó Hay un equipo electoral nacional Hay un equipo electoral En este momento En cada región Videlizado por cada uno de sus candidatos Incorporada Muchísima sociedad civil Que es la que siempre está participando con nosotros En cada una de las mesas Y podríamos decir Que al reducirse las mesas A sólo 30 mil Pues nos está sobrando en este momento personal Para reforzar Cualquier eventualidad Que pueda presentarse En el desarrollo de este proceso Y en cómo se detiene todo lo que la rectora va a inventar De la misma forma Organización electoral Porque que la hacemos Y la aceptamos entre todos Partidos y ciudadanos Este es un proceso de ciudadanos Y tienen que participar con nosotros en esto Y lo otro es La movilización La participación electoral Nosotros tenemos que salir a votar El 15 de octubre Tenemos que entender Que el voto en esta oportunidad Es lucha Es protesta Es cambio Es un Una instancia más Que tenemos que recorrer Para lograr el gran objetivo Que es el cambio de Venezuela Que es cambiar este modelo que fracasó Que es cambiar el modelo hambriador Que es cambiar el modelo que nos lleva A que todos los días Vamos a comprar un cobre Y no sabemos cuánto valga Es el modelo que nos lleva a que protestas en todo el país Para problemas de gas De servicios públicos De todo Es el modelo represivo Que tenemos que cambiar Y la única forma El único instrumento Que ahorita tenemos en la mano En esta etapa de lucha Porque esto es una etapa más Y eso tiene que quedar claro Es el voto Voto como protesta Voto como iniciativa de cambio Voto como esquema de participación Para que se sepa Que no hay nada que nos vaya a vencer a nosotros Nosotros Esta lucha Como siempre hemos dicho Ese cambio es independiente Tiene muchos estadios en la lucha Y cada uno de ellos Lo vamos a superar Y el llamado que le hacemos a la gente Aquí estamos todos pendientes en materia electoral Pero Como el Ocurrió en el 2015 El 6 de diciembre Como vecinos Vecimos por Que había organización Y hubo una avalancha Necesitamos el 15 de octubre La organización está Y le pedimos a los ciudadanos Necesitamos su participación Esa avalancha de votos Entendiendo Y todos estamos claros Que no es un punto que le diga a Pedro O a Juan O a Luis Gobernador Sino que sea además El sentimiento De que los venezolanos Seguimos luchando Porque el cambio Tiene que venir nacionalmente Y la forma de construirlo Es ir creando Cada día Y superando Los obstáculos que nos va a presentar Así que Nuestro llamado es a organizarnos Y a participar Liliana ¿Hay desde el gobierno amenazas Para investigar a Alfredo Díaz Que ya es el candidato De la unidad En Esparta? ¿Ustedes ya han evaluado este escenario? ¿El CNE ha enfijado alguna posición? No, tú sabes que el CNE es muy silente Ya se ha faltado Cuando nos llama Nicolás Liliana Pero ya va Un segundo En el caso de Alfredo Díaz Lo que está planteado Hasta ahora Lo que fue fue una declaración De la examen En un acto que bueno es parte Nosotros se lo decimos al gobierno Nosotros no vamos a aceptar Ese tipo de acciones y movilaciones Creo que es lo que a mí usted no es Si ellos quieren competir Que compitan con los votos de los ciudadanos Absurdo es que esta revolución No se atreva a contar Si es verdad que sacaron el fraude Ese que montaron 8 millones ¿Cuál es la mujer? Compitan Cuéntense con los candidatos De la unidad Con los candidatos de cambio Y decidan lo que pasa Ya la mesa de la unidad Tiene sus candidatos únicos Para este proceso Sin embargo El día de ayer Por lo menos escuchamos A Dindado Cabello Vinculando unas camionetas robadas Con el candidato Por el estado de Vargas José Manuel Olivares Esto podría hacer que Se haga una investigación también En contra de este candidato ¿Qué va a hacer la mesa de la unidad democrática En caso de que lleguen a inhabilitar A estos candidatos únicos Que ya están inscritos Y si ya renuncian Por otra parte Los que perdieron En los primarios de la unidad Mira En este caso Nosotros vamos a estar aquí pendientes De que Bueno No renuncien los candidatos Porque en definitiva Quiero tomar un poco La discusión que nos quiere llevar El gobierno y el Senado Es una discusión de partidos No, es de ciudadanos Insisto Aquí se está violando El derecho del ciudadano De que haya un candidato postulado Y que él tiene el derecho A decir Si le gusta o no le gusta Pero tenemos que hacerlo En las condiciones que son Las inhabilitaciones Siempre van a estar planteadas Como una amenaza Hasta última hora Nosotros no vamos a caer En el discurso del gobierno Aquí La estrategia De la MUTE Todos los días vida mía Salir a trabajar Para conquistar la participación Que requiere el país El 15 de octubre Si ellos están amenazando Con inhabilitaciones Que lo hagan Que amenacen con lo que quieran Total Todos los venezolanos Estamos inhabilitados Para consumir la cinta básica Todos los venezolanos Estamos inhabilitados Para poder comprar los productos Todos los venezolanos Estamos inhabilitados Para hacer papas del día Entonces Sería como que Ponernos en el enfoque De Pedro O Juan Luis Y le insisto Aquí no hay individualidad Aquí hay un equipo De la unidad Dando una lucha Y en esta bacteria Nos protegemos Liliana, pero tal vez Pensar de esa forma Es un poco inocente Ante quien tiene Ahora el poder Y es quien Tiene la capacidad O la última decisión De inhabilitar o no Estoy hablando De dejar sin representación En varios estados O que sea el gobierno Que lo ponga A dedo Por otra parte Ayer el presidente Nicolás Maduro Volvió a amenazar A los candidatos De la oposición Que de no juramentarse Ante la asamblea nacional Constituyente No podrán ser Ni gobernadores Ni gobernadoras ¿Qué tiene que decir La comisión A la imperial al respecto? Eso no sería Violentar la decisión De las personas Que comieron a esos candidatos Eso es una violación Más a la constitución ¿Y qué pasa en ese escenario? Les insisto No es que yo Que exprese Lo que ellos plantean Porque tienen El ejercicio pleno del poder Con el secuestro institucional Y con la violación De la constitución Lo que nosotros decimos Tenemos dos opciones O nos dedicamos A hablar del tema De la inhabilitación Eso es lo bueno De participar en este proceso También Nosotros hemos logrado Desmascarar al gobierno Que no se le olvide la gente En el mes de febrero Este gobierno Todo el mundo fuera Y decía Bueno, si hay un déficit En un tránsito pequeño No mucho Los cuatro meses de protesta Cambiaron La imagen de Venezuela Ante el mundo Y se cayó la careta Y quedaron ante el mundo Como lo que son Los violadores De la constitución nacional Si ellos deciden Hacer eso Es un hecho más Al expediente De violación De la constitución nacional Porque aquí Lo que existe Es una asamblea nacional Electa por el pueblo Y una constitución nacional De la república bolivariana De Venezuela Presentada por Hugo Rafael Chávez Frías Aprobada en el 99 Que sigue vigente No hay otra constitución Esa es la constitución Y lo que nosotros Estamos pidiendo Es que se cumpla Con la normativa De esa constitución Si ellos se exceden Es parte del expediente Es parte de las denuncias Que tenemos que hacer Pero les insisto Por el bien del proceso Nosotros nos vamos A politizar En la parte electoral Todos nosotros En que la estrategia Es cuidar el voto Estar pendiente De la irregularidad Que se pueda presentar En el CMD Denunciarla Porque no vamos a callar ninguna Y al mismo tiempo Estar en la onda De la participación Que tiene que ser De nuevo insisto La participación De muchos votantes Está supeditada O sujeta A los candidatos Que se hayan escogido En este caso La MUD no está preparada Para el escenario De las inhabilitaciones Por ejemplo José Manuel Olivares La puede tener en puertas En cualquier momento Que va a pasar En ese caso Ustedes no tienen Un escenario preparado O si lo tienen Porque si bien La MUD tiene Si tu bien me estás diciendo Que se van a focalizar En la participación Esto también depende De la participación Y además Las dos cosas Se pueden llevar De la mano O sea Si sabemos Que las inhabilitaciones Pueden venir De hecho Lo más seguro Es que ven Estoy de acuerdo Y ustedes lo decían justamente Nosotros somos equipo electoral Yo estoy con el proceso Que la MUD tiene Su escenario desarrollado Lo que yo no puedo hacer La lucera De ese tema Y creo Que lo que ellos Vayan a hacer Si eso se produce No es que creo Nosotros sabemos Lo que ellos podrían hacer Si eso se produce Pero nosotros Tenemos que esperar Que se produzca Para avanzar En un proceso electoral Tú no estás cantando Cada estadio De donde está en ella Estás desarrollándola Estamos Yo entiendo La angustia de ustedes Como periodistas Entiéndanos a nosotros Yo no estoy Despreciando el tema De inhabilitaciones Solo les estoy diciendo Eso está ahí Cuando ocurra Se ejercerá la acción Pero yo puedo hablar Todos los días Del tema de inhabilitaciones Con ustedes Y eso no va a cambiar La decisión del gobierno Cuando le dé la gana Hacerlo ¿Cómo hacerlo? Porque ellos No es un dictuante Entonces lo que queremos Es transmitirle A los ciudadanos Que algún equipo electoral Al montado Para este proceso Y que otro No solo inhabilitaciones Pueden poner preso gente Ayer pasó Por el hermano José Manuel Olivares Esta es la casualidad Que Dios daba Andaba por el hermano José Manuel En estos días ¡Pum! Ya aparece lo de José Manuel ¿Qué busca con lo de José Manuel? Inhabilitar a un candidato Que está avanzando En un estado de área ¿Por qué lo pone? Por razón humana En una contradicción interna De lo que está pasando Con sus hermanos Y es una campaña Que tiene que llevar adelante ¿Qué hace Maduro ayer? La campaña de la extensión Y eso hay que tenerle cuidado O sea Lo que uno tiene que tratar Es no engancharse En la estrategia de ellos Sino irnos a la nueva entidad Y la de ellos ¿Qué hace Nicolás Ayer? Primero El para Tibisay Por cierto Se me ha olvidado Esa es una opción De campaña electoral ¿Cómo es que Tibisay Le transfiere El de Tibisay Pero es que es lo mismo Nicolás Ayer nos dice Que él le va a entregar Unos recursos A Marcos Torres Que le va a entregar Unos recursos A la Cava La Cava es alcalde Gobernador ¿Qué es la Cava? Y nos hace un acto De campaña electoral Por los medios del Estado Ahí hay una violación Nuevamente De la ley Y la rectora Es inmobrecida Eso Provoca rabia en la gente Y por supuesto que te provoca Es no votar Y ese es el objetivo De Nicolás Que nosotros No votemos Cuando él te dice aquí Tienen que ir a la Asamblea Nacional Y doblegarse Bueno, que yo sepa De la Asamblea Nacional Bueno, seguimos quitando Las carechas Y ustedes seguirán En los abusos Y violando a constitución Pero nosotros No vamos a decir Yo existo Mi protesta existe Yo que voy al Estado No me alcanza a los reales Voy a decir si protesto con mi gobierno Y voy y reclamo a través de mi gobierno Porque lo que no podemos negar Es que cada proceso Desde que empezamos En el reventatorio Todo lo que ocurrió En los últimos años Ha permitido Que internacionalmente Caiga la imagen del gobierno Y es un gobierno Acorralado Acorralado por violador De derechos humanos Por corruptos Por todo Y nosotros No podemos Permitir que eso Decaiga Si no que tenemos Que seguir avanzando Van a haber mil problemas Yo tengo la misma angustia Que ustedes Tenemos todos Ahora A veces hay que preocuparse Pero también hay que Ocuparse ¿Qué falta que el CNL conteste? Es decir Desde el punto De vista procedimental Todo La sustitución es un punto importante Que no ha dado El sistema de sustituciones Así es Que habla del sistema de sustituciones Que no lo ha hecho todo Y quiero Volver a incidir En esto El sistema de sustituciones No tenía por qué estar cerrado Cualquier partido Puede ocurrir Que un candidato Se enferme Puede ocurrir Que un candidato Por razones La sustituciones Tienen que estar abiertas Durante todo el proceso Hasta que se cierra ya Día días antes Ella decidió cerrar Y tú no tienes acceso A la página de sustituciones Esa es una cosa más delicada Que está tratando ¿Para qué lo hizo? Pues este bolsillo Se quitó Y la regalamentación Que se gastó en esta boleta Que le costaba a ella Haber modificado Para que esto salga Por la verdadera información Para el rector Que es su obligación Porque insistimos Porque insistimos No estamos reclamando Acciones que le provoquen A las rectoras No, estamos reclamando El cumplimiento del derecho Y por la violación A la normativa legal Nosotros consideramos Que hay que documentar Que la experiencia De dirección De derechos humanos Que las rectoras Están investigando En este momento No dejamos a nosotros Ejercer Los derechos políticos A pleno Y en caso de que No se admita Que el Consejo Nacional Electoral No admita La sustitución De candidaturas ¿Qué acciones Puede implementar La Mesa de la Unidad Democrática Para evitar Que en los estados Donde son 21 O más de 21 Donde aparecen más De un candidato unitario Por la Mesa de la Unidad Se generen votos Va a ser una acción titánica La que tendríamos Que implementarla Esperamos que esto Deberá ser corrido Por lo demás Está en la ley Y es la obligación De la acción Pero será titánico Porque en aquellos estados Que por lo menos Vamos a poner un estado Que es un poquito más sencillo Por lo menos Miranda Que estamos aquí Todavía aparece José Luis Rodríguez En la tarjeta Y aparece Enrique Mendoza En la de Europea Tendríamos que decirle a la gente Que solo pueden votar Cuando aparezca la cara De la tarjeta Solo la cara De la tarjeta Claro Pregunto En una campaña tan corta Con tan mala información Por parte de CNN Es titánico Y ahí para nosotros Ustedes van a ser clave Todo el que tenga Redes Por eso le estamos diciendo De la gente Mandengámonos Oigan Va a haber muchos rumores Hoy me decía Vicente Que hay un rumor De que no iban a dar comprobado Entonces salió el rumor ¿Quién tiró el rumor? Gobierno Todo lo que se tira a la calle Porque no vayan a votar O la hacen Estaba así No hay nadie Perdón Nicolás es el presidente Porque hay herederos Hay familia Presidencial Y aquí está perfecto Y aquí está perfecto En la tradura Que a uno le van a entregar La papeletica Con tu voto Que lo revisen Y después la ponen el presidente O sea, eso va a ocurrir Pero hay muchos comentarios Que estamos pidiendo Que la información Se va a dar toda A través de la página Democrática Igualmente De la página De los candidatos De la página De los partidos políticos Como muchas ONGs Electorales Que también van a darle información Que no caigamos En ningún punto De lo que diga cualquiera Porque a veces Se desinforma En vez de informar A través de redes Que son Laboratorios especialistas En esto Que tengamos prudencia Con los especialistas Y esperen Que tiene que tener claro la gente Que no nos vamos a callar nada De lo que está pasando En el CNE Porque la lucha Cuando uno llama a participar Y llama a luchar Y en este caso No estamos en una fiesta electoral Nosotros estamos En un proceso Que es Un escenario Más de lucha De los venezolanos Que es la lucha De los venezolanos Por lo tanto Todo se le va a transmitir Nada se va a esconder Lo que queremos Es que tengan la garantía De que hay Supervisión En el CNE En cada uno En el paso del proceso Que está montándose Todo el anamiaje Electoral humano En todo el país En cada mesa Que cada candidato Está montado en eso Que cada ciudadano Tiene que estar montado en eso Para que tenga uno de los resultados Que todos esperamos En 15 octubre Y que Nos salgamos De la estrategia del gobierno Que es la negatividad Alrededor del 15 octubre Estoy en el Belito No vote Quiere que venía A jurarme Que tú crees En la constituyente Pero si no Ni los chavistas Creen en la constituyente No saben con cuántos votos Quedaron en eso Aquí le piden a la gente Hay que decirle Este CNE Tan re loco Tan desastroso Tan ineficiente Que usted le pregunta A un candidato Hoy en día Del fraude ese Que montaron Con la constituyente Y ningún candidato Sabe con cuántos votos Quedaron Ninguno Si usted conoce a alguien Que tenga un acta de votos Me lo dice Yo no conozco a nadie Ese es el estilo Eso es lo que hay Y la gente Que está en este país Cuando ve ese escenario 540 Que se ponen de acuerdo En 5 minutos Cuando en la casa de Dios No somos 5 Y ponemos un acuerdo En 5 minutos Cuesta un puyero Usted demuestra Que ahí no hay deliberación Ahí lo que hay Es un show Una asamblea política A la cual Maduro Se disfraza con su banalital Y ha hecho un discurso De amenaza de la oposición Van a venir muchas amenazas Y cada amenaza Tendrá su respuesta No nos la pidan por adelantado Porque lamentablemente No las podemos dar Por adelantado Los escenarios Están previstos Pero lo que está aquí Es el equipo electoral Esa es una respuesta Que por respeto Para que esto funcione Cada quien maneja su área Que eso le corresponde A la mesa de la unidad Como cuerpo político Esa es el decreto Nosotros la implementamos ¿Ustedes no han tenido Algún acercamiento Como Comisión Electoral Con el Consejo Nacional Electoral En cuanto a esas denuncias Puntuales Que mencionamos al principio? Lo técnico Lo ha tenido Permanentemente No lo tenemos aquí Pero hay que ver La cantidad de cartas Que se han enviado al CNE Y además ha habido Conversaciones cara a cara Y obviamente Hay la comunicación Cada vez que se hace Una de las auditorías Que están todos los equipos En lo personal Por supuesto Con el retorio de Emilio Rondón Hemos tenido comunicación Para plantearle Todas estas denuncias Que tenemos Y le doy el Estado Haciendo decisiones Para ir subsanando Todos estos problemas Que se están presentando Esperamos que el día de hoy Ya con las denuncias Presentadas por los candidatos Así sea manual Podamos hacer las sustituciones Lo que pasa es que Es una contradicción En el mejor sistema electoral del mundo Hay que hacer los trámites Manualmente Llevando ojita, ojita, ojita Cuando lo podríamos hacer Perfectamente sobre el sistema Eso es lo que estamos Conteniendo en este Uno de los puntos Y por supuesto Insistimos A la rectora Ustedes tienen la obligación legal De informar Clarizar la transparencia Y el uso De los medios públicos En la campaña electoral Y desde el día de ayer Ya empezamos a ver Los abusos por parte De Nicolás Maduro En la transmisión Gracias Muchas gracias Bien, escuchar Saria Garland Teodoro 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 Teodoro